¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República que todas las semanas llega a ustedes con lo mejor de la agenda legislativa. Un saludo muy especial a quienes nos ven en todo el país a través del canal Congreso y a quienes nos siguen por las redes sociales. Saludamos especialmente a la Amazonas, donde estaremos la próxima semana en Leticia en el marco de los encuentros regionales por la reconciliación. Aquí estamos con toda la información. Esta semana, el lunes 9 de abril, en Bogotá se conmemoró el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. El Congreso en pleno se reunió para escuchar a las víctimas. Veamos la nota que nos presenta Janet Espitia. Se cumplen 70 años del asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán. Desde esa época, el país recuerda con horror los billones de víctimas que año tras año deja la violencia en Colombia. Pero fue apenas hace seis años con la nombrada Ley 1448 de 2011 que se empezó a conmemorar oficialmente el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. El artículo 142 de esta ley señala que el 9 de abril de cada año se celebrará esta fecha en la que el Estado colombiano debe adelantar eventos de reconocimiento a los hechos que han victimizado a los colombianos. Además, el Congreso de la República se reúne en pleno para escuchar a las víctimas en una jornada de sesión permanente. Este año en el país se realizan más de 90 actividades a lo largo del territorio nacional por parte de las distintas entidades estatales con el fin de hacer un homenaje a aquellas personas perdidas a causa de la guerra y que han sufrido el conflicto en carne propia. Hasta el año 2017, en el Registro Único de la Unidad para las Víctimas En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la solidaridad con las víctimas, se hicieron presentes muchas de las víctimas, muchos personajes. Francisco Ramírez estuvo en el recinto, nos cuenta los detalles. En cumplimiento del artículo 142 de la ley 1448 de 2011, se conmemoró en el Salón Elíptico del Capitolio el Día Nacional de la Memoria y el apoyo a las víctimas. Para víctimas del conflicto armado... La sesión fue dirigida por el senador Efraín Cepeda, presidente del Congreso, y Rodrigo Lara, presidente de la Cámara de Representantes. Durante la jornada fueron escuchadas las voces de los representantes de las víctimas del conflicto armado. La importante conmemoración se llevó a cabo con la reunión del Congreso en Pleno, Senado y Cámara de Representantes. El senador Juan Manuel Galán, como presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, rindió informe de las actividades que se han desarrollado durante el presente cuatrenio y expresó el apoyo que desde el Congreso se ofrece a esta población. Este día es para escuchar a las víctimas, este día es para reconocer a las víctimas, para darnos cuenta que no son números, no son datos, no son estadísticas, sino son seres humanos que han sufrido los rigores de la guerra y de la violencia, pero que tienen el coraje y la valentía de levantarse y de superar su tragedia y su adversidad. Y que estamos acá para decirles que no están solas, que las vamos a acompañar, que las vamos a respaldar, que las vamos a apoyar para que logren el sueño, como decía Martin Luther King, de llegar a la tierra prometida. Esa tierra prometida para Colombia es un país en paz, sin odios, sin polarización. Un país que es capaz de demostrar solidaridad, compasión, humanidad y que es capaz de atender y preservar los derechos de las personas más vulnerables, más pobres y más débiles en todo el territorio nacional. Y elevo una plegaria en la que espero ustedes me acompañen, para que Colombia pueda superar los odios, la polarización, la violencia, la agresividad, que nos reconozcamos todos como ciudadanos de esta gran nación, que nos dediquemos todos juntos a sacar adelante a nuestro país, a sacarle de la guerra y de la violencia, pero para eso hay que darle las manos a las víctimas. En esta ocasión los niños víctimas del conflicto expresaron su punto de vista respecto a la realidad que viven. Ellos hicieron entrega de cartas a los congresistas que a su vez otorgaron, como acto simbólico, un pergamino y una flor a cada vocero infantil. En las intervenciones se escuchó a los representantes de la Mesa Nacional de Víctimas, el colectivo Sujeto Reparación, víctimas, integrantes de la Fuerza Pública, la Red Conciliar y a los líderes del proceso de restitución de tierras. Finalmente, el senador Efraín Cepeda Sarabia leyó el manifiesto del Congreso de la República por las víctimas del conflicto armado. Comente a consideración del Senado de la República, ¿lo aprueba el Senado? Ha sido aprobado, señor presidente, en el Senado de la República, la Secretaría certifica. Comente a aprobación de la Cámara de Representantes. Ha sido aprobado, señor presidente, por la Cámara de Representantes. El Congreso de la República ha venido trabajando en iniciativas para sacar adelante la reivindicación de las víctimas. Esto se hace a través de la Comisión Especial de Seguimiento a la Ley de Víctimas. María Camila Fernández nos cuenta detalles de cómo ha funcionado esta comisión. El 3 de septiembre del año 2014 se instaló y posesionó la Comisión Legal de Seguimiento a la Ley de Víctimas en el Congreso de la República, presidida por el senador Juan Manuel Galán. La Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas la creó la Ley de Víctimas precisamente para buscar que el Congreso de la República haga control político, periódico, regular, permanente para mirar el estado de avance de la ley en su implementación. Qué escollos, qué obstáculos, qué dificultades, cómo ha avanzado y poder ser un puente entre las víctimas y sus organizaciones y la institucionalidad del gobierno central para que todos esos problemas sean resueltos ágilmente. Esta comisión es la encargada de velar por el cumplimiento de la Ley 1448 del 2011, además de realizar el control político a las instituciones del gobierno que deben garantizarle a más de 8 millones de víctimas la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Se encuentra conformada por las mesas directivas de las comisiones primeras de Senado y Cámara que conforman una comisión en la que tienen asiento todos los partidos y movimientos políticos. A lo largo de estos cuatro años, la comisión ha trabajado en llevar sus actividades más allá de la realización de sesiones, audiencias y debates de control político, generando escenarios de participación y amplificación de las voces de las víctimas con el fin de que puedan aportar, siendo ellas quienes mejor pueden hablar sobre el día a día de la implementación de la Ley de Víctimas. Nosotros las víctimas en Colombia necesitamos, lo primero es seguridad. Adicionalmente, el Congreso de la República cuenta con una comisión accidental dedicada a las víctimas, que se ocupa en reconocer la importancia de la participación que ellas necesitan. ¡Que no jueguen con el dolor de las víctimas! Cabe entonces destacar que el bienestar de las víctimas del conflicto armado ha sido un tema de gran relevancia para los parlamentarios desde años atrás. Hoy vamos a sentar un precedente de que sí es posible hacer que el Congreso se sienta y trabaje fielmente por su país. ¿Cómo se han sentido las víctimas en medio de este proceso de reconciliación y de reivindicación? Yanet Espitia habló con varios de ellos y nos cuenta los detalles. Verdad, reparación y no repetición. Ese es el eje sobre el cual giran los acuerdos de paz respecto a las víctimas. Sin embargo, ellos exigen aún más atención y garantías de que esto se cumpla por parte del Estado. Yo creo que han habido avances en algunos temas que son interesantes de destacar, pero también creo que hay una deuda histórica en otros que aún está muy rezagado. Por ejemplo, el tema de la política pública para la población étnica en el marco de los decretos especiales. Durante la sesión plenaria en la que se escuchó a las víctimas, se enfatizó por parte de los funcionarios de las distintas entidades del gobierno que se ha trabajado arduamente en la reconstrucción del tejido social desde las regiones. Algunas de las víctimas que intervinieron durante la jornada manifestaron su agradecimiento e hicieron peticiones adicionales. Que no nos vean solo como las víctimas, sino que por el contrario, la legislación nacional se enfoque no solamente al proceso indemnizatorio, sino al proceso de resocialización y responsabilidad social que tiene el Estado con nuestra reserva. Pero gracias a la ley de víctimas y a la ley de restitución de tierra, hoy en día el panorama es totalmente nuevo. Para uno como líder de una comunidad de estas que ha sido tan abandonada, igual que casi la mayoría de las veredas del departamento del Cauca, pues es motivo de orgullo cuando uno ve a sus compañeros ya restituidos sonreír. ¿Por qué? Porque con los proyectos productivos no solamente estamos generando calidad de vida, sino empleo en la región. Algunas víctimas también coincidieron en reconocer que, aunque los desplazamientos masivos han disminuido, el Estado no debe bajar la guardia con otras formas de violencia que están aumentando, como las extorsiones, las amenazas a líderes sociales y los desplazamientos individuales. Los invito a ver estos mensajes institucionales. Ya regresamos con ustedes en Voces del Senado. Ahora nadie se va a ver por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas Wi-Fi para la gente. Allí todos se conectan gratis, hacen trámites, aprenden, se comunican y mucho más. Conoce cuál es tu zona Wi-Fi más cercana en www.wifigratis.gov.co. Con tecnología estamos cambiando la vida de los colombianos. El Instituto Nacional para Ciegos, INSI, produce textos en braille y brinda a escuelas y bibliotecas públicas material especializado para que personas ciegas de todas las edades accedan al conocimiento, la cultura y la educación. Trabajamos por una forma diferente de ver el mundo. Todos por un nuevo país. Reconciliación y perdón, temas complejos en medio de un país que ha vivido durante 70 años en el contexto de la guerra. ¿Cómo ven las víctimas este proceso? Lo sensible que es para ellos el tema. Andrea Hernández nos cuenta. Dos temas fueron fundamentales, el perdón y la reconciliación. Es por eso que le preguntamos a diferentes víctimas cómo vivieron su proceso y esto fue lo que nos contaron. Perdón y reconciliación, dos palabras que no son solo moda, que son indispensables para el futuro de Colombia. La esperanza de los jóvenes colombianos y de las nuevas generaciones se basan en el proceso de paz, que a pesar de sus falencias es la ilusión de nuestra patria. Es así que durante la jornada en memoria de las víctimas, los afectados del conflicto expresaron la importancia de poner en práctica estas palabras. De que si yo perdono, de que si yo me reconcilio, me voy a evitar de un cáncer, de tener mi mente ocupada en el odio y poder trabajar con el otro y con los otros en torno a esa rejuntancia, a esa reconciliación que queremos, porque a este país le hace falta desarmar sus corazones, rejuntar las ideas y entretrenzar la confianza para que lo que ha pasado en Colombia no se repita. Pues sé que es muy difícil este tema del perdón, pero no imposible. La idea es que trabajemos todos de la mano para crear en realidad una verdadera paz y una conciliación. La representante, Clara Rojas, quien fue secuestrada, habló sobre su experiencia y la importancia de vivir el proceso del perdón y la reconciliación para ser un modelo para los colombianos. Bueno, es un proceso largo, en la medida que cada persona quiera perdonar, pues es muy importante porque es un granito de arena que aporta a la reconciliación y a la paz. Como ustedes saben, pues yo también fui víctima, fui secuestrada por las FARC por más de seis años y hace diez años estoy libre, otra vez. Y desde el día uno me propuse perdonar y hoy le doy gracias a Dios que me dio esa fuerza. Por eso invito a todas las personas que han sido víctimas también a pedirle a su Dios, a la creencia que tengan, para que les dé esa fuerza de perdonar, para que les dé esa fuerza de seguir adelante y continuar con sus vidas. Todas estas experiencias muestran el papel tan importante que tiene el perdón en una sociedad que ha tenido tanto sufrimiento, pero que hoy se levanta con la frente en alto, demostrando que quiere salir adelante, dejar el dolor en el pasado y reconciliarse con el mundo por medio de un acto tan generoso como lo es el perdón. Varios de los senadores que hoy ocupan curules en el Congreso de la República han sido víctimas del conflicto armado. A Ramón Soto le contaron a algunos de ellos cómo ha sido su experiencia. El Día Nacional de las Víctimas, que se celebró en el Congreso de la República, sirvió a nuestros congresistas para reencontrarse con su dolor, pero a la vez compartir con los colombianos su proceso de perdón y de reconciliación. En estos recintos acepté el perdón solicitado por el Estado en el caso del asesinato de mi padre, pero siempre podemos hacer esfuerzos mejores en esa dirección y dar más para la reconciliación de los colombianos. Hay que ser víctima para entender lo que está ocurriendo, que hay que obviamente haber conocido a la gente que pasó por todas estas fugias y que yo creo que la gente tiene que empezar a entender que ya son páginas pasadas, que el país está esperando, obviamente un desarrollo que no va a poder haber desarrollo, ni mucho menos un discurso político serio, si no hay un proceso de paz ya implementado y obviamente complementado con la gente del ELN. Así que seguimos esperando, seguimos esperando unos gestos serios y seguimos trabajando para que estas nuevas generaciones puedan tener el país que no pudimos obtener nosotros. Este proceso de paz y reconciliación experimentado por algunos de los congresistas también sirve a los sectores de colombianos que todavía no creen en una verdadera paz, exigiendo primero justicia. Mi corazón no tiene rencor, pero sí tiene hambre y sed de justicia, que no la hubo nunca, ni la va a ver por el tema de Juan Manuel Santos. En ese orden de ideas, como yo, hay miles de víctimas que quieren justicia y por eso hay que seguir diciendo las cosas por su nombre. La violencia en Colombia ha sido la causante de todos los males que vivimos hoy en nuestro país. La violencia ha generado pobreza, desigualdad, inequidad y ha hecho que muchas personas seamos víctimas de ese mismo conflicto. Afortunadamente estamos superando este escenario, pero es necesario garantizar las condiciones para que las víctimas del conflicto armado puedan gozar de una justicia real, efectiva, de una reparación integral y de las condiciones necesarias para que se puedan resocializar y puedan ser reivindicadas como ciudadanos, como colombianos. Lo más importante para estos congresistas que han vivido estos procesos de tragedia con sus familiares víctimas de la violencia, es que su mensaje de paz y reconciliación llegue a las nuevas generaciones que construirán un nuevo país en paz. El mejor reconocimiento que se le puede hacer a las víctimas es que tengan representación en el Congreso de la República. Durante el evento del 9 de abril se presentó a consideración del Senado el proyecto de ley mediante el cual tendrán las víctimas representación. Marianela Jiménez estuvo allí. De antesala a la sesión del Congreso en Pleno, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, se reunió en las instalaciones del Capitolio con algunos representantes de las víctimas. En esta reunión las víctimas pudieron expresar sus preocupaciones y asimismo el presidente del Senado expuso ante ellas cómo se ha venido dando este proceso. La directora de la unidad de víctimas, Yolanda Pinto, dio su opinión en este encuentro acerca del proyecto que busca crear 16 curules para las víctimas. Esta es una reunión en la que nos hemos sentido muy bien tratados por el Congreso de la República, en especial por el presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda, que ha querido compartir con las víctimas previo a la erradicación del proyecto de acto legislativo que crea las 16 circunscripciones para las víctimas a la Cámara de Representantes. En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, se erradicó el proyecto de acto legislativo donde se crea 16 curules para las víctimas en la Cámara de Representantes. Esta iniciativa surge como alternativa al deseo del Congreso de garantizarle a las víctimas su real y plena participación como representantes de ese sector. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, expuso por qué esto ha sido un gran avance en el Congreso de la República. Son 16 circunscripciones para las víctimas. Aquí hemos avanzado mucho porque el acuerdo de paz no dice que sean para las víctimas, lo presentado por el Gobierno Nacional no dice que sean para las víctimas, el Congreso tomó la determinación y antes por eso el proyecto se llamaba Curules de Paz, ahora se llama Curules para las Víctimas. Se ejerce un blindaje para evitar el temor de que grupos armados o partidos políticos se apoderen de esas curules. Ese fue el temor que tuvo un sector del Senado en ese momento y por eso no se aprobaron. Para esto se conformó una comisión accidental con la participación de algunos de los partidos políticos que conforman el Congreso, por lo que este proyecto tiene la firma y el respaldo de estos parlamentarios. Buen momento para ver otros mensajes institucionales, ya regresamos con ustedes. Después de la intervención de la unidad de restitución de tierras fue cuando nos pusimos ya a la tarea de sacar adelante la organización. Tenemos dos mercados, estamos en el mercado nacional vendiendo el café tostado y molido. Al exterior en este momento hemos llevado el café tipo exportación, el café verde que llaman. Ese es el que estamos exportando a Japón y Estados Unidos. Restituyendo tierras, el gobierno nacional ha impulsado la exportación de productos cultivados por víctimas del conflicto. Todos por un nuevo país. Con la restitución de tierras, el gobierno nacional transforma a víctimas del conflicto en microempresarios. Este proyecto productivo es el tomate de mesa bajo invernadero. Este cultivo tiene una hectárea y está con 8 mil plantulas de tomate. Ya ha mejorado la calidad de vida, ya tenemos una nueva esperanza. Así que somos varios los que nos vamos económicamente, nos estamos beneficiando, no solo mi persona. Es mi hogar, las demás comunidades. Ya no vamos a ser víctimas y no nos empresarios con nuestros proyectos que la unidad nos ha venido apoyando. Todos por un nuevo país. Reparación a las víctimas y restitución de tierras, dos elementos importantes en el proceso de reconciliación. María Camila Fernández nos cuenta quiénes estuvieron en el Congreso hablándonos del tema. Pese al paso de los años, las marcas del conflicto armado todavía son visibles para cientos de colombianos que vivieron en carne propia las atrocidades causadas por las FARCAS. ¡Aúdate! Poco a poco las víctimas del conflicto armado han ido saliendo adelante gracias a la ayuda del Gobierno de Colombia desde la instauración de la Ley 1448 del año 2011, ley que trabaja la restitución de tierras y reparación de víctimas. Hoy, ya son muchas familias las que logran reunirse en los hogares donde un día fueron desplazados. La Subdirectora General de la Unidad de Restitución de Tierras, Alcelis Coneo Barbosa, explica cómo ha sido este proceso de reparación de víctimas. Más de 290.000 hectáreas restituidas mediante fallo a favor de las víctimas del conflicto armado. Estamos llegando ya a los 7.000 casos fallados en sentencias de restitución. Más de 14.000 demandas en manos de los jueces y magistrados en donde se busca la reclamación de un poco más de 800.000 hectáreas. Tenemos en materia étnica más de 10 sentencias falladas a favor de comunidades étnicas. Esto obviamente hace parte del compromiso que tenemos como Gobierno. Más allá de las cifras, en los avances del proceso de restitución de tierras, se logró de igual manera que ya no sea el comandante del grupo ilegal quien decida quién se queda o quién se va de estos territorios. Hoy en día están siendo los jueces de la República quienes están administrando justicia en el territorio a favor de una población históricamente olvidada en este país. Gracias al apoyo del Gobierno y en especial el trabajo del Congreso de la República, hoy en día son más las alegrías que preocupaciones las que llenan a las víctimas del conflicto armado, a pesar de las cicatrices que aún se encuentran en sus corazones. Toda guerra afecta a una población que nadie quisiera que los afectara, a los niños. Niños víctimas del conflicto armado estuvieron en el Capitolio, contaron su experiencia, contaron cómo ha sido este proceso de reconciliación. Andrea Hernández estuvo con ellos. Los protagonistas principales de la jornada fueron los niños sobrevivientes de la guerra, quienes demostraron por medio de intervenciones cómo se sentían acá dentro del Congreso y cómo iban a luchar por la paz en Colombia. El Registro Único de Víctimas reconoce que en Colombia hay 8.6 millones de afectados del conflicto y de los cuales el 28% son niños, lo que es un dato escandaloso. La niñez en Colombia está fracturada por los rastros de la violencia que han venido transmitiéndose de generación en generación. En el Día Nacional, en memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto, fue un espacio propicio para que los niños sobrevivientes de la guerra demostraran sus habilidades y la pasión por construir un país mejor a pesar de las circunstancias que han vivido. Vamos a poder seguir luchando por los derechos de los niños, que este país sea mejor porque nosotros somos el presente y próximamente el futuro de este mundo. Con entusiasmo, los niños lograron demostrar que merecían un espacio en la jornada. Sus voces se hicieron sentir por medio de peticiones que hicieron a los congresistas con temas como la inclusión, la educación y la implementación de los acuerdos de paz. Es una experiencia increíble, yo la pasé súper rico. Lo que yo quería dejar, o el mensaje que yo quería dejar era cómo los niños construimos paz y cómo el Senado puede construir la paz. Qué propuestas o qué leyes pueden hacer para que los niños, niñas, jóvenes, adolescentes podamos tener una paz sin violencia, sin que tengamos temor de salir a las calles, sin miedo a que nos vayan a asesinar, a ser las niñas violadas. Es como una experiencia súper increíble y me parece que mis compañeros deberían también decir cuál es su experiencia. Fue una experiencia muy bonita, una oportunidad que no lo tienen todos. Mi intervención fue proponerle algo a los congresistas, más que todo en el sentido de crear leyes, que esas leyes no queden en el aire, sino que sean implementadas, que se vean reflejadas. Me gustaría volver a repetir esto, una gran experiencia conocer Bogotá, su gente, todo. Me parece muy bien este día donde conmemora a las víctimas, porque a las víctimas no nos duele solo ser víctimas, sino que nos duele el ser olvidados. Me gustó mucho porque nosotros pudimos venir en conmemoración con los otros niños y niñas de las otras regiones y pudimos representarlos a ellos, pudimos decir qué es lo que ellos sentían y qué quieren que los congresistas hagan para mejorar la violencia en nuestros municipios. Estos niños son ejemplo de las nuevas generaciones y son una pieza fundamental para estrechar lazos de reconciliación que tanto necesitamos en el país. Su papel en la sociedad es imprescindible para poder construir patria. Son los futuros defensores de la paz y líderes sociales como se autoproclamaron. Adriana Lucía es una talentosa artista de la región Caribe. Estuvo en el Congreso de la República, como siempre, apoyando a las víctimas del conflicto armado. Nos invita a sacar el odio, el rencor, los dolores de nuestros corazones. María Anela Jiménez despide nuestro programa hoy con esa hermosa nota a Adriana Lucía. Para que el dolor vaya curando, porque aprendí allá en mi tierra, que todos se están acantando. Adriana Lucía, a través de su música y la realización de su película Porro Hecho en Colombia, ha reconstruido de alguna manera la memoria de este país. A pesar de no ser directamente víctima del conflicto armado, estuvo presente durante el Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas en el Congreso de la República. Es importante escuchar a las víctimas. Es importante que les abramos los espacios. Como lo dije y lo he dicho, es un país que no oye, pero que habla mucho. Y tenemos que empezar a oírnos. Y hoy es un día importante porque Colombia es un país que ha padecido la violencia de todos los sectores. Y es necesario que escuchemos a la gente que directamente lo ha padecido. La cantante enfatizó que deberían ser los artistas portadores de mensajes importantes y contundentes. Por esto, dice que es un honor representar a las víctimas, puesto que Colombia es un país que para ella nació de la sangre, de la violencia, y que todos, directa o indirectamente, somos víctimas del conflicto armado. Soy Adriana Lucía y tengo la fortuna de haber nacido en Colombia. Adriana Lucía cree firmemente en que hay un propósito de Dios en el lugar donde se nace. Con una personalidad arrolladora y una pasión inmensa por sus raíces, la intérprete de Porro Bonito le dedicó su canto, amor y espacio a todas las víctimas. ¡Vamos a pasar la prueba de la rapidez! ¡Un, dos, tres, dos! Perdona, olvida, baila las heridas. Vida la vida sin señores, baila los dolores. Perdona, olvida, baila las heridas. Se caen en fracas los flores, baila los dolores. Esta canción va en honor a las víctimas de este país, que necesita, anhelan, ser siempre escuchadas. Siempre, siempre que se le abran los micrófonos, pero sobre todo que se le abran los brazos, que se habla del amor, para identificarse, para entender que ahora son ellos los que somos todos representados de estos. Y se hace. Estás cansada, tú estabas de desesperar, luchas de pensar y pensar, que traer mañana ya no tienes ganas de luchar y volver a desesperar. Aunque a veces pierdas la fe, y tus sueños no cuentan de ver, a pesar del tiempo y los días de desesperar, todo está bien. Amor, es el mundo necesitado, es la cura para el dolor, es el miedo para el corazón.